Bendiciones familia, como están? Que el Señor me los bendiga mucho, voy a ir compartiendo bien rapidito esta transmisión rapidito en mi página, amen, para que las personas puedan irse conectando con nosotros en este momento, amen. Te adoramos Espíritu Santo de Dios, bendiciones, bendiciones, bless everybody, y me te adoramos Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, y me te adoramos Espíritu Santo, gloria a Dios, amen, bendiciones Martín, bendiciones Bárbara, bendiciones Hortensia, how are you guys, amen, que el Señor me los bendiga a todos en esta noche en especial, vamos a empezar con una oración, amen, God bless you, Amber, amen, vamos a morar, amen, para que esta transmisión pueda ser de bendición para tu vida, amen. Santo Padre, Señor, vinimos delante de tu presencia, Señor, en este momento, tú nos has dado una palabra para desatar en este momento, Señor, parate todo lo que estábamos haciendo, Señor, porque hay alguien que necesita escuchar esta palabra, Señor, y te pedimos ahora en el nombre de Jesús que esta palabra ministre su espíritu, que esta palabra pueda ministrar su corazón ahora, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, amen y amen, y vinimos en contra de cualquier espíritu diabólico, Señor, que quiera venir en contra de esta transmisión para traer confusión, lo atamos, lo reprendemos ahora en el nombre poderoso de Jesús, amen, un mentiroso grande, amen, God bless you, Kim, God bless you guys, God bless everybody, praise the Lord. Yo estaba cocinando, amen, y mientras yo estaba cocinando, yo sentía en mi corazón, yo sentía en mi espíritu, amen, que había una mujer, no sé quién es y no sé su nombre, pero sentía en mi espíritu que ella estaba a punto de divorciarse, y sentía y miraba a mi esposo y le dije, mi amor, yo no sé, y él me miraba llorando ahí como una loquita, pero yo no, yo le dije, yo siento en mi espíritu que tenemos que ir ahora mismo y tenemos que ir en el Facebook y tenemos que dar una palabra de aliento para todos los matrimonios en esta poderosa noche, porque Satanás no se va a salir con la suya, vamos a reprender todo demonio que está atacando tu relación y tu matrimonio en esta noche, en esta hora, en el nombre de Jesús, porque Dios tiene un plan para tu matrimonio, y el diablo, amen, tiene otro plan para tu matrimonio, y nosotros vamos a hablar para que tú puedas ver el plan del Señor, y mientras yo estaba ahí en la cocina, te digo que sentía la desesperación de una mujer que ya estaba al punto que decía, ya, yo no sé lo que hacer con mi matrimonio, ella está cansada, ella está pensando, dejo a mi esposo, no me importa si tengo que quedarme sola con los niños, y ella está pensando en su futuro, no sabe qué es lo que ella va a hacer, ella no sabe qué es lo que va a pasar con su vida, ella está muy estresada en este momento, y es nuestro trabajo, ok, entender los propósitos del Señor, es nuestro trabajo tratar de entender el corazón de Dios, porque esos momentos que llegan a tu vida, a lo mejor tú dices, wow, pero por qué es que mi matrimonio está pasando por el fuego, si se supone que yo estoy haciendo todo lo correcto, estoy buscando de Dios, estoy entregándome a la iglesia, estoy haciendo todo lo que Dios quiere que yo haga, estoy tratando de ser la mujer perfecta, pero por cualquier razón u otra, tú estás batallando con tu esposo, a lo mejor tu esposo es porque él no quiere ir para la casa del Señor, no quiere entregarse a los caminos del Señor, y puede ser también, yo sentía mi espíritu adulterio en esta noche, una mujer que estaba batallando a lo mejor con su esposo en el aspecto de adulterio, y quiero que ustedes sepan en esta poderosa noche que la solución no es el divorcio, ¿verdad que sí? El único que se alegra cuando una persona está a punto de divorciarse es el diablo, el diablo es el único que maquina 24-7 para que los hogares del Señor estén destruidos, por eso es muy necesario entrar en la casa de Dios y decir, si tú de verdad amas a tu esposo, si tú de verdad amas a tus niños, tú tienes que saber cómo devolvérselo al Señor, porque mucha gente se meten en las relaciones con su pareja, y después tienen relaciones íntimas, y se llevan bien, y de repente quieren ir para el altar para que Dios los bendiga, y después que se casan, dejan la casa de Dios, y Dios no funciona así, Dios no es alguien que tú usas como un trapo, y te estoy diciendo esto porque lo siento en mi espíritu, yo siento en mi espíritu el quebrantamiento de esa mujer que dice, ya yo estoy cansada, este hombre nunca va a cambiar, este hombre nunca va a ser la persona que yo quiero que él sea, y tú estás tratando, tú estás estresada, tú has hecho todo, tú has ido al psicólogo, no te funciona, tú has ido a todo lugar para tratar de cambiar ese hombre, y ese hombre no está cambiando, y él no está cambiando porque Dios quiere que tú tengas una revelación fresca, verdad que sí, en esta noche, una revelación que te va a dar a ti aliento, a tu matrimonio, y a tu espíritu, y a tu casa, y a tu hogar, porque tú quieres que Dios bendiga tu casa, tú quieres que Dios bendiga tu matrimonio, tú quieres que Dios bendiga a tus hijos, pero tú tienes que saber no usarle al Señor, y confiarle en Él, tú tienes que mirarle a Dios como tu papá, Él es un protector, si tú miras a Dios como una persona que siempre está enojado contigo, tú nunca vas a poder poner tu matrimonio en las manos del Señor, y es necesario no alejarte de los caminos del Señor, y aunque tu marido quiera servirle al Señor, y aunque él no quiera ir para la iglesia, mira mi esposo está aquí como un pastor ahora, hoy en día, y él es un testimonio para que ustedes puedan ver que este hombre no quería ir a la casa de Dios, ¿verdad que no? Él no quería nunca pisar la casa de Dios, y él solamente pisó dos veces, y era porque tú querías ver ahí que nadie estaba ahí metido, pero yo seguí confiando en el Señor, y no me importó que él no quería ir a la iglesia, yo dije, yo tomé la decisión, yo dije, yo voy a confiar en el Señor, aunque él no quiera confiar en el Señor, aunque él no quiera ir para la iglesia, y a la casa de Dios, aunque él no quiera que yo me lleve a los niños a la casa de Dios, yo no me voy a detener, porque yo necesitaba cambiar mi circunstancia, nuestro matrimonio, eso era verdad, pleito y pelea todo el tiempo, era un desastre nuestro hogar, nuestra vida estaba a punto de romperse, y yo estaba tan desesperada, los brujos no me pudieron ayudar, los santos no me pudieron ayudar, las pelitas no me pudieron ayudar, los psicólogos no me podían ayudar, yo estaba ya al punto que yo y él ya llegamos, yo dije, Johnny y Janice llegaron a su fin, y ya esta relación iba a terminar, y me sentí mal por mis niños, sufrí mucho, pero sentí que yo traté todo eso, otro santo, todo eso, otra cosa, dije, ¿qué voy a perder poniendo mi matrimonio en las manos de Jesús de Nazaret? ¿Qué voy a perder poniendo mi mano en el Nazareno? Amén, Gloria a Dios, lo más importante, hay que reconocer que solamente porque estamos en los caminos del Señor, no significa que las cosas se van a hacer fáciles, es más, al contrario, las cosas se van a poner más difíciles, ¿verdad? Ahora, cuando estamos nosotros agarrados de Dios, cuando tenemos, cuando estamos agarrados con una sentencia del Señor, que tenemos lo que es una esperanza, cuando antes de estar agarrada de Dios, no la había, y es cuando tú te agarras de Dios, que tú estás agarrándote de una esperanza, a la cual aunque no se pueda ver, creyendo, tú crees, que cualquiera que sea la situación o la circunstancia que tú estés pasando, con la ayuda y la mano de Dios, vas a poder superarlo, y eso también incluye los matrimonios, amén, porque la realidad es que no hay ninguna cosa como un matrimonio perfecto, o sea, nosotros hemos pasado por nuestras situaciones. Y no quiero que nadie en esta hora que nos esté mirando piense que nuestro matrimonio es perfecto. Nosotros hemos tenido estos momentos de quebranto donde estando pastoreando, donde a veces la gente busca una perfección, y hay miembros que a veces no te dan break, ¿verdad? Ellos quieren una perfección, y hay gente que quieren las cosas como ellos lo quieren ahora en el momento. Y si el pastor o la pastora no les cumple, ¿verdad? Ahí se cayó el mundo para ellos. Y nosotros los pastores somos procesados diferentes, ¿ok? Porque la gente quiere una perfección, y cuando esos momentos han llegado a nuestra vida, donde nosotros hemos sentido que, mira, el diablo ha venido a visitar un intruso, el diablo es, y sus demonios, ellos han venido a ser como intrusos y entrar en esta casa. Amén, amén, gloria a Dios. Que intento parar el propósito del Señor. Es verdad, y por eso estamos llegando, Dios nos ha puesto en nuestro corazón a hablar sobre estos temas, porque la realidad es que a veces hay ciertas cosas que nosotros no queremos que la gente sepa, ¿verdad? Hay cosas que preferemos nosotros a veces que se mantenga con las puertas cerradas, porque da vergüenza, o no queremos que la gente comience a opinar, pero la realidad es que para eso Dios nos llama a nosotros congregarnos y hablar entre los hermanos, para que podamos levantarnos uno al otro, gloria a Dios. Y buscar esos hermanos que son sabios. Amén, amén. Porque tú no puedes confiar en cada persona con tu problema matrimonial. Eso es. Tú me entiendes, pero tú tienes que poner tu confianza en el Señor. Eso es. Y decirle que Él te dirige a buscar consejería matrimonial. Y si tu esposo no se está congregando, si tu esposo no tiene nadie en su vida, tu pareja no tiene alguien que le ayude, alguien que le dé la mano, alguien que lo levante, alguien que le enseñe lo que es ser un hombre de Dios, lo que es ser un marido del Señor. Tú tienes que juntar a tu esposo con alguien que tenga una buena reputación y que sea una persona íntegra con el Señor y que sea una persona que no sea religiosa, pero que ame al Señor con todo su amor. Porque créeme, cuando un hombre empieza a amar al Señor, ay Dios mío, Él no me pudo amar a mí como Él me está amando ahora hasta que Él encontró a Dios. Gloria a Dios. Mira, la realidad, Dios lo bendiga a todos, gloria a Dios. Dios lo bendiga mucho. Estamos hoy bien alegres y agradecidos que Dios ha permitido que podamos hacer este video. Pero la realidad es que si no fuese por Dios, si no fuese por el Señor Jesús, nosotros no estuviéramos aquí ahora. Amén. Si no fuese por la relación que tenemos nosotros, esto no existiera porque así de maligno y malo es el enemigo. Y cuando hay algo tan sagrado y lindo y una tremenda bendición como un matrimonio, algo puro. Se tiene que cuidar. Se tiene que cuidar. Se tiene que cuidar el matrimonio. Amén. Y por eso uno no puede descuidar el matrimonio. O poner cosas encima de lo que es el matrimonio. Siempre hay una orden. Amén. Y es importante reconocer esa orden y mantenerse en esa orden porque cuando nosotros nos mantenemos en la orden de Dios, ahí es donde tenemos la cobertura de Dios. Amén. Que Él viene y interviene por nosotros en los momentos difíciles. Pero al punto que estamos tratando de llegar es que específicamente para usted, tú que estás pasando por momentos difíciles ahora o a veces te desanimas, no te desanimes. Sigue buscando de Dios. No suelten los guantes que Él es fiel. Agárrate de sus promesas que Él cumple. Gloria a Dios. Aunque tú veas cosas que parezcan imposibles y que yo no entiendo. Mira, no es tratar de entender, pero se trata de creer. Creer que Dios puede hacer lo que... Restaurar tu casa. Amén. Que Dios puede restaurar tu matrimonio. Gloria a Dios. Claro que sí. Que Dios puede restaurar la vida de tu esposo. Amén. Que Él puede cambiarlo a Él. Que Él puede cambiar su situación y tu circunstancia. Gloria a Dios. Para una manera positiva. Lo que tú estás mirando ahora que es negativo es porque el diablo te lo está pintando así. El diablo me lo quería pintar. Mira, la guerra fue tan dura. Fue bien difícil. Y lo que pasa es que la Biblia dice, la palabra dice que Él es el padre de mentiras. Y Él te la va a pintar como que ese no sirve, ella no sirve. Búscate otro. Mira, hasta te la pinto de esta manera. Y lo hemos visto. En la iglesia dice, ah, no, es que el esposo tuyo no es bueno. Así que búscate este aleluya que está sentado a ti porque Él es la solución. Y es mentira del diablo. O sea, ¿qué pasa? Que tenemos que confiar en Dios. Y cuando uno es débil, uno lo cree. Porque uno no se está sometiendo a Dios en el espíritu. Amén. Se deja llevar por todo lo carnal. Amén. Tú me entiendes. Y quiero compartir esta palabra con ustedes. Gloria a Dios. En esta tarde que el Señor puso en mi corazón. Vamos a enseñarte lo que significa un matrimonio y por qué el divorcio no es la solución. Gloria a Dios. Queremos darte esperanza en esta tarde. Y esto es lo que dice Dios. No nosotros, pero lo que dice el Señor para tu vida, para tu matrimonio en esta noche. Amén. Y créeme que esto es de Dios. Porque yo estaba cocinando allá. Vine aquí hueliendo a pollitos fritos. Viste allá. Y esto no estaba en los planes. Y había cosas. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Pero qué lindo es Dios. Dios es lindo porque Él sabe que hay una mujer desesperada que necesita esta palabra. So, por eso te estoy diciendo, esta palabra es de Dios. Porque nos hizo parar todo y venir de aquí y tirar esta palabra. Amén. Amén. Eficios 5, 22 al 24. Ok, para que tú lo apuntes. Eficios 5, 22 al 24. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, esposa, sométase a su propio esposo como al Señor. El Señor dice que nosotros, como las mujeres que somos sabias, ¿verdad? Que a veces sabemos que somos más sabios que ellos, ¿ok? Sabemos cómo tener sabiduría, a veces la sabiduría que ellos no tienen. ¿Por qué el Señor nos dice que tenemos que someternos a ellos, aunque ellos no son tan sabios, pero tenemos que darle el amor y el respeto igual como se lo daría a Dios? ¿Verdad? ¿Por qué Dios nos pone en esa posición? Eso es. Porque nosotros tenemos un espíritu de paciencia, de naturaleza como mujer. Nosotros tenemos una paciencia con nuestros hijos. Hay muchas mujeres que son muy buenas madres, pero no son buenas esposas, porque no tienen paciencia, igual como tienen con su hijo, igual como su esposo, porque lo miran de este tamaño y dicen, pero si ese es un ñoño grande, yes, es verdad. Él es un ñoño grande y Dios puso ese ñoño grande para que sea tu cabeza, para que sea tu protector, para que sea tu amigo fiel. Y aunque hay veces donde él no te respeta, hay momentos en el matrimonio que va a llegar que él te va a faltar el respeto, te va a gritar, te va a llamar fuera de tu nombre, porque eso es pasado en nuestro matrimonio. Yo no vengo aquí a mentirte. Hay momentos que él me llama palabras que yo, mira, he querido coger el mismo tenis y yo creo que han llegado momentos que yo he agarrado el mismo tenis y se lo he tirado a él en su cabeza. Más que el tenis. El tenis, todo, y hemos tirado manos y todo, porque nosotros somos transparentes. Llegan esos momentos a la relación, llegan esos momentos donde el hombre coge su maleta y dice, mira, mujer, tú estás loca, me voy de la casa, vengo para atrás en dos semanas, te veo, vengo para atrás en dos meses, tres meses, porque el hombre se asfixia y él quiere ser respetado y es necesario. El divorcio no es la solución. La solución es mirar a tu esposo y decir, la palabra de Dios dice que tengo que amarte a ti igual como se ama a Dios. Y eso es muy difícil. Eso es una tarea difícil para muchas mujeres porque el enemigo le pone el orgullo. Y dice, ¿por qué yo tengo que amarlo a él como Dios si él me engañó? ¿Por qué yo tengo que amarlo a él como Dios si él no comparte la cuenta de banco conmigo? ¿Por qué yo tengo que amarlo a él como Dios si él pone su familia encima de mí? ¿Pone sus hijos que no son míos encima de mí? ¿Por qué tengo que yo amarlo a él como Dios y como Dios ama a la iglesia como el Señor? ¿Por qué? Él dice, porque el esposo es la cabeza de su esposa. Aunque a ti te guste o no, él es tu cabeza. Aunque él sea un hombre terco, aunque él sea un hombre rebelde, aunque él sea un hombre que no quiera hacer las cosas correctas, es por tu sabiduría y tú entrega al Señor que ese hombre va a aprender a caminar derecho. Es cuando tú tomes la decisión para buscar a Dios y buscar a su presencia. Por eso la palabra de Dios dice, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice la palabra? Busca primeramente mi reino, mi justicia y todos los demás van a venir del Señor. Entonces, si tú vas para la iglesia una vez al año, ahí tú sabes que tú no estás poniendo a Dios como primer lugar. Y ese es el problema ahí, que tenemos que ser real, tenemos que hablar las cosas como son. Tenemos que buscar de Dios, mantener una búsqueda de Dios, mantener una hambre de Dios, o sea, mantener una relación con Dios. Y mucha gente mira nuestra relación y dicen, wow, pastora, yo quiero lo que ustedes tienen. Pero ustedes tienen que entender que en esos dos años que él no quería servirle al Señor, yo no fallaba los domingos. Todos los domingos estaba yo ahí en primera fila. Con mis hijos o sin mis hijos. Y seguí amándole a él como la palabra de Dios me enseñaba. Los primeros seis, siete meses que estaba en la iglesia, eso fue cuando el enemigo, la pelea estaba muy fuerte. Estaba bien fuerte. Porque cuando tú tomas la decisión a decir, ok, voy a ir para la iglesia, voy a servirle al Señor y voy a poner mi matrimonio en mi casa, en mi hogar, en las manos del Señor. Ahí es donde el mismo Satanás y su demonio y el mismísimo infierno se levantan en tu contra. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú perseveras, esa presión, si tú perseveras, esos ataques, él sabe que ahí él va a ser salvo. Ahí los niños van a ser salvos. Porque tú no te das cuenta que a veces los niños no respetan a la mamá. Pero si el papá dice algo una vez, ahí es como que ellos respetan esa autoridad. Y por eso ves que el diablo trata de atacar a las parejas tanto. Porque si el hombre está siendo usado por Dios y el hombre está encendido por el Señor, si el hombre está encendido por Dios, ahí los niños también van a mirar ese ejemplo. Porque el diablo quiere parar. Ok, eso. Y yo estoy leyendo mi parte y en un momento el pastor va a leer la parte de él. Yo te estoy dando la parte que le corresponde a las mujeres. Y él le va a hablar ahora a los maridos. O vayan compartiendo este mensaje, por favor, en tus redes sociales. Para que si tú tienes un marido rebelde, un marido que no sabe cómo amarte, ya pronto el pastor le va a tirar a ellos. Y él le va a hablar a todos los hombres. Enseñarle a ellos lo que dice Dios y lo que dice su palabra. Dice, esposa, recuerda, sométase a su propio esposo como al Señor. Porque el esposo es la cabeza de la esposa. Así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia. La iglesia no tiene esperanza si no es a través de Cristo. Una iglesia que no sirve al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo no es una iglesia. Es una iglesia sin Dios. Es una iglesia sin Salvador. Es una iglesia que no tiene fundación. Es una iglesia que no tiene esperanza. Ningún santo puede darte esa esperanza. La iglesia es la representación de lo que es puro. La iglesia es la representación de lo que es una familia. De lo que es sano. De lo que Dios ama. Dios ama a los familiares. Él quiere que la mujer ame a su esposo como Cristo amó la iglesia. Porque Él es nuestra cabeza y nuestro salvador. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y Él es nuestro salvador, como dije. La cual es su cuerpo. Cuando tú ves nuestro matrimonio así como es saludable. Es porque nosotros somos el cuerpo. Porque yo he tomado la decisión como mujer amar a Dios. Ir a la iglesia, escuchar adoraciones, escuchar la palabra de Dios. Y edificarme durante la semana con predicas. Yo puedo amarlo a Él y ser lo que Él necesita. Porque lo que los hombres a veces necesitan. Había muchos momentos donde tú no hablabas. Y tenía los problemas. Y Él no me quería decir cuál era el problema. Yo tenía que adivinar. Él pensaba que yo era una persona que estaba adivinando. Y yo no sabía lo que estaba pasando. Pero Dios me revelaba cómo solucionar los problemas. Dios me revelaba lo que estaba en el corazón de Él. Y lo que yo tenía que hacer. Y Dios me revelaba dónde yo tenía que cambiar mi carácter. Dónde yo tenía que cambiar las cosas. Ok. Porque Él dice así. Como la iglesia se somete a Cristo. También las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Cuando yo aprendí a someterme a Dios. Servir en la iglesia. Dar mi diezmo y ofrenda fielmente. A servir en la iglesia. En cualquier manera yo ya paré de vivir yo. Yo dije ok. Todos los días. Todas nosotros las mujeres tenemos que cocinar. Tenemos que limpiar. Tenemos miles de cosas que hacer. Pero yo dije. Los días que son de Dios. Son de Dios. Y voy a poner mi vida. Mi vida ahora tiene que cambiar. Ahora yo no puedo poner pretexto. Y decir. Ah sí pastora. Voy. Tú sabes cuánta gente yo conozco. En este pueblo. Que siempre me dicen. Oh sí voy a ir para la iglesia este domingo. Mira tienen como dos años. Diciéndome lo mismo. Y siguen en los mismos problemas. Porque no han tomado la decisión. Para decir. Mira para la iglesia. Yo voy. Y para la iglesia. Voy a poner mi matrimonio. Para Dios. Yo voy a poner mi confianza. Siempre cada domingo. Prefieren ir a la parriada. Cada domingo. Prefieren ir a gastar tiempo. Y gastar chavos. En lugares que son carnales. No son sitios. Que ellos no van a coger. Es como cuando tú siembras algo. No hay nada. Por tu cosecha. Si tú te vas a gastar. Todos los domingos. En la playa. Y gastar tu dinero. En bistec. En pollito. En jugo. Y todo eso es lindo. Pero tú no. Tú estás poniendo tu familia. En riesgo. Tú estás poniendo tu matrimonio. Tu vida espiritual. En riesgo. Porque tú no estás poniendo tu familia. En las manos de Dios. Y después tú quieres que Dios te solucione. Los lunes. Los martes. Los miércoles. Cuando ya ustedes están al borde del divorcio. Y Dios no funciona así. Son mi consejo. Como mujer. Es que tú ore al Señor. Y que tú tengas paciencia. Y que tú aprendas. Que en este momento. Todos los matrimonios. Tienen problemas. Pero con Dios. No hay nada imposible. Ahora me voy a callar. Y voy a estar yendo para atrás y para atrás. Porque tengo que también chequear la comida. Y mi esposo. Mi pastor. Mi amigo fiel. Te va a decir a ti. Y a todos los hermanos. Que nos están escuchando. Cómo es que ellos tienen que amar a sus esposas. En este momento. Amén. Gloria a Dios. Lo importante siempre es reconocer. Es que la Biblia nos enseña. Que dos es mejor que uno. Amén. O sea. En el sentido que cuando dos. Se ponen de acuerdo en algo. Cosas suceden en el espíritu. Entonces cuando un matrimonio. Se comienza a unir. En el espíritu. En una búsqueda de Dios. Un matrimonio. La realidad es una amén. Amenaza al enemigo. Y por eso viene el ataque tan fuertemente al hogar. Al matrimonio. Porque el enemigo sabe muy bien. El poder que hay. Primeramente en Cristo. Pero como Dios usa a un matrimonio. Que están llenos de la unción. Y como es una amenaza. Al reino del enemigo. Al reino de Satanás. Y es un demonio. Por eso siempre vienen las problemas. Y las distracciones en los matrimonios. Y es importante reconocer esas cosas. Por eso cuando viene una situación. Que se vaya a presentar. Gloria a Dios. No se deje llevar por lo que. La apariencia. Tiene que reconocer. Que esto no es carne ni sangre. La problema no es necesariamente mi esposa. O el esposo. La problema es. Una influencia demoníaca. Que está tratando de intervenir. Y destruir. Lo que Dios está haciendo contigo. En tu hogar. Con tu familia. Un Dios poderoso. Un Dios. Este. Omnipotente. Un Dios. Gloria a Dios. Que. 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 No tiene. No. No tiene. Este. Límite. Gloria a Dios. Y el enemigo va a querer. Aleluya. Parar de. Tratar de parar. Que. Dios se glorifique. Y. Y. Se manifieste. En tu matrimonio. Porque. Que pasa. Cuando un matrimonio. Reconoce. Y ve. Al más allá. En el espíritu. Las cosas cambian. Comienzas a ver. El hogar. La. La presencia. La paz. El gozo. La justicia. La verdad de Dios. Comienza a morar en tu casa. Comienza a morar en tu vida. Con tus hijos. Aleluya. Y entonces. Cuando el trata. Cuando el enemigo trata de presentarse. Como un peekaboo. Y trata de. 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 Detener. Rápidamente. Le reconocemos. Porque. Estamos conectados con Dios. Y le decimos. Mira diablo. Aquí tú no vas a poder. Hacer eso. Pero que pasa. Otra vez. Dos. Es mejor que uno. Gloria a Dios. Cuando entramos en la oración. Cuando. Cuando comenzamos a interceder. Cuando entramos en ayuno. Aleluya. Es poderoso. Cuando dos se ponen de acuerdo en una cosa. Es más. Dice Dios. Que lo que tú pides. Lo que tú atas. Será atado en la tierra. Al igual. En los cielos. Y lo que desatas en la tierra. Al igual. Será desatado en los cielos. O sea. Eso es poder. Y es lo que el enemigo no quiere. Que tu matrimonio. Sea un matrimonio. De poder. Y unción. Y no quieren que ellos tengan esa revelación. Esa revelación. Pero que pasa. Quiero que escuchen lo siguiente. Amén. Mi esposa estaba en los caminos del Señor. Para la gloria de Dios. Y ella se mantuvo fiel por dos años. Dos años. Tuvo que soportar. Y aguantar este cabezón. Que ustedes ven aquí. Gloria a Dios. Y no fue fácil. Pero quiero decirles una cosa. Que tampoco se trata de tratar de exigir gloria a Dios a su pareja. Así no se gana a la pareja para Cristo. La manera que tú ganas a tu pareja para Cristo. Es tu manera de vivir. Es tu manera de comportamiento. Deja que tu conducta demuestre Cristo en ti. Aleluya. Porque rápidamente lo que yo hicía. En mi manera carnal. Lo que yo hicía en mi perdición. Cuando yo vi una debilidad. Una falla en ella. Rápidamente yo daba el dedo. ¿Y qué pasó? Yo pensé que tú eras cristiana. Tú no eres la que tienes que soportar todo. Tú no eres la aleluya. Y estás aquí con esa boca y gritando y comportándote así. O sea, es importante mantener la conexión con Dios. Porque el momento que tú te desconectas de Dios. Estás corriendo en peligro. Ahora vamos para las palabras. Amén. Y mira lo que el Señor me reveló rapidito. Y después tú sigues hablando. Amén. La mujer tiene que amar a su marido y someterse. ¿Verdad? Y amar a Cristo como Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Cristo sometió. Cristo aguantó. Cristo gloria a Dios. Por eso, Él estando en el mundo me miraba a mí. Dicía, pero si Cristo soportó, ¿por qué tú no estás soportando? Y es duro porque nosotros queremos reaccionar en la carne. Eso es. Rápidamente la carne se quiere manifestar. Por eso la palabra dice que cada día hay que crucificar la carne. Yes. No significa una vez al año estoy bien. No. Cada día esta carne, este saco de carne se quiere manifestar. Por eso tenemos que mantener una búsqueda de Dios. Porque Dios depende en eso. Nuestro matrimonio depende en eso. Nuestro hogar, nuestras familias, las vidas que vamos a impactar dependen en eso. Gloria a Dios. Ahora, la pastora habló sobre las esposas estando sujetas a sus maridos. Pero vamos ahora a hablar a lo que la palabra dice para los maridos. Porque sí, nosotros somos las cabezas. Pero con eso dicho, nosotros tenemos que comportarnos en una manera, gloria a Dios, agradable. Que de verdad reflexiona. Digna de ser llamada, hija de Dios, sierva de Dios, digna de ser. Tú tienes que comportarte en una manera que tu marido te mire y diga, digno eres tú y alabada. Como dice el libro de Proverbios, la mujer de Proverbios, ella es digna de ser alabada. ¿Por qué? Porque es una mujer sabia. Una mujer sabia. Es la mujer que edifica su casa. Es la corona de mi cabeza. Es la que sabe construir su hogar. Amén. Es duro. Todos los días tener que cocinar. Y con una sonrisa, todos los días tener que estar lavando trastes. Todos los días o cada, you know, muchas veces durante la semana estar íntimo sexualmente. Y no perder esa intimidad. Ser vaga a veces y dejar de limpiar todo y compartir tiempo con los niños y trabajar. Todo eso son asfixios. Pero por eso esa mujer es digna de ser alabada. La gente que mira nuestro matrimonio dice, wow, tú eres una mujer de Dios. Es porque yo sé cómo mantener mi tiempo. Yo sé cómo no gastar tiempo. Aunque estoy en el Facebook mucho metido posteando, no significa que vivo ahí. Eso es. Sigo cocinando. Gloria a Dios. Sigo limpiando. Sigo atendiéndolo a él físicamente, espiritualmente, físicamente en todo. Manteniendo a los niños, cuidando, siendo mi trabajo, buscando de Dios. Por eso es que la gente miran a lo que nosotros tenemos y dicen, wow, yo quiero eso. Pero para tú tener eso, tú no puedes ser floja espiritualmente ni físicamente. Hay que ponerle a Cristo primero. Cristo primero. Él es que te va a enseñar. Esa es la solución. Él es que te va a enseñar. No es que nosotros somos de tal lugar. La realidad es que simplemente nosotros hemos decidido ponerle a Jesús primero. Y dice, como dice la palabra de Dios, yo y mi casa serviremos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todo lo que dice la palabra, Gloria a Dios, dice la palabra en Efesios 5, versículo 25. Dice, maridos, hello, estos son los que están casados, hello. Dice, amar, ama a vuestras mujeres, ama a tu esposa, amala. Bueno, pastor, como yo la amo. Bueno, sigue diciendo la palabra, así como Cristo amó a su iglesia y ama a su iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo es que Cristo ama a la iglesia? Bueno, la iglesia, ¿cuántas veces tú no le has fallado al Señor? Es más, ¿cuántas veces tú no le has fallado al Señor hoy? Y Él es tan misericordioso, lleno de gracia y amor, y aún todavía te perdonan. O sea, Dios, Cristo tiene paciencia. Amor es paciencia. Y tenemos que reconocer cómo ser paciente. Rápidamente, si alguien falla, no siempre tirar el dedo y decir, ah, mira cómo tú lo hiciste. Pero amar a nuestras esposas. Y no tirarle la culpa como hizo a Adán. Incondicionalmente. Sí, incondicionalmente. Y buscar, buscar, buscar la solución. No dejar las cosas así. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú comienzas a amar a tu esposa, tú vas a ver algo. Tú vas a ver fruto, gloria a Dios. Al igual a la contraria, cuando ella me comienza a amar a mí, voy a comenzar a decir, wow, y le voy a dar un abrazo, un besito, wow, me cocinó, aleluya. Mira cómo está, le traigo sus rositas, sus regalitos. O sea, es algo bien lindo, gloria a Dios. Y el matrimonio se tiene que gozar y disfrutar. Ahora, voy a llegar a un punto bien importante. El matrimonio, amando a la esposa como Cristo ama a la iglesia, y amó a la iglesia. El matrimonio se tiene que cuidar. Hay que ver comunicación. La comunicación en el matrimonio se tiene que cuidar. Es todo. Amén. La atención se tiene que cuidar. Todo se tiene que cuidar. No se puede, o sea, no se puede descuidar ninguna área del matrimonio. Porque la área que tú te descuidas del matrimonio, créeme, aquel charlatán que tira acechanzas de fuego, va a comenzar a tirar una acechanza a la mente de la esposa o del esposo. Y decir, mira, mira, él no te está complaciendo. Mira, búscate uno que te va a complacer. No, y él te lo va a poner en el camino. Y te la tira. Te la tira. Tú vas a estar en el servicio, aleluya, así, dándole adoración. Y va a haber alguien delante de ti, brincando y moviéndose. Y hasta el diablo va a echar. El diablo es tan astuto que él puede hasta meterse en cierta iglesia con ciertos hermanos diabólicos. Y darte a ti una palabra diabólica para que tú pienses que esa relación era de Dios. Y el matrimonio tuyo no es de Dios, pero tú tienes que divorciarte de este marido para casarte con ese. Porque ese es de Dios y ese no es. Eso es lo que hace el diablo. Y él es un mentiroso. Mira, Dios. Y mucha gente ha caído en eso. Cristo es amor. Él es perdón. Él es restauración. Él prefiere que las cosas se resuelvan. Él es perdón. Él dice, mira, tú sabes que tal como yo te he perdonado, tú también perdonas. Es que, pastor, ¿cuántas veces yo ya le he perdonado a ese como 40 veces? Bueno, 60 más 7. Gloria a Dios. Amén. O sea, no hay límite cuántas veces debemos de perdonar. Tal como Cristo nos perdona a nosotros y ama a la iglesia y día tras día está perdonando. Su misericordia es grande. La palabra habla que cada día, cada mañana son nuevas misericordias. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestro matrimonio. No podemos dejar que la noche pase y nos vayamos a dormir nosotros con el enojo en nuestro corazón. Porque, ¿quién eres tú para decir que yo mañana me voy a despertar? ¿Quién eres tú para decir que yo mañana me voy a despertar y lo voy a resolver ahora? No, se resuelve ahora. Ahora, este es el momento preciso. No dejes que el tiempo pase. El diablo es un mentiroso. Tú no sabes lo que va a pasar de aquí a un minuto, a dos minutos, tres minutos, cinco minutos. Tú no lo sabes. Quizá hay un problema, hay un pleito. Resuélvelo. Habla. Habla con Dios. Dile, Dios mío, yo necesito que tú me ayudes, Dios mío. Ayúdame con esta situación. Es lo que yo he hecho. En los momentos más difíciles en los que yo he dicho, yo no puedo hacer nada más, Dios mío. ¿Qué más voy a poder hacer yo que clamarte a ti? Y tú puedes creer que en ese momento de desesperación, en cual yo me he sentido que estoy solo en esto y hay problemas en la casa, yo regresco a la casa y siento la paz de Dios. Y rápidamente tú sabes que, mi amor, vamos a hablar y vamos a resolver. ¿Y cuántas veces tú y yo no hemos tenido problemas donde nosotros hemos sentido que era un problema tan grave y después yo oraba en mi lado, tú oraba en tu lado y de repente él llegaba a la casa, había momentos donde ni siquiera querían hablar del problema y no miraban y decía, tú sabes qué, perdóname, tú sabes qué, perdóname a mí también. Ven, mandame un abrazo. You just, you forget about it, just olvídame. You know, el diablo es mentiroso. Uno tiene que saber cómo escoger su batalla y no dejarse enojar por cualquier cosa y yo sé que también yo se lo hacía difícil a él también cuando él me sacaba de quicio porque yo quería que él hiciera las cosas correctamente y yo tuve que pasar por un proceso donde tuve que aprender a amarlo como Cristo ama a la iglesia. Tuve que aprender a amarlo a él incondicionalmente y Cristo nos ama a nosotros sabiendo que somos imperfectos. Ah, ahí, y ahí vamos, ahí vamos, mira. Eso es el choque más duro para la mujer. No, no, no te creas que tú eres la Coca-Cola del desierto. I'm sorry. No, es que pastor, yo sí, no, 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 tú no eres la Coca-Cola del desierto. Entonces, ¿qué pasa? Mira, rápidamente, como la pastora dijo, es que habían cosas en él que yo quería cambiar, igual como yo. Ah, no, es que habían cosas en ella que no me gustaban que yo quería cambiar, pero tú sabes qué, tú no puedes cambiar a nadie. Tú no puedes cambiar a nadie. El cambio primeramente viene de Dios en ti, en ti, si tú permites que Dios lo haga. Así que tú quieres ver cambio, tú quieres ver fruto, comienza tú a cambiar. Deja que Dios ore, ore en ti, deja que Dios haga cosas tremendas en ti, gloria a Dios. Y naturalmente va a reflexionar, va a salir, gloria a Dios, la obra que Dios está haciendo en ti. Y esa persona más cercana a ti van a decir, wow, qué tremendo, mira. Y cuando tu esposo empieza, cuando él me estresaba, que yo rápido, como boricua, quería salir con las malas palabras. Bla, 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 bla. Yo le tiraba tantos balazos a él cuando él no hacía las cosas que yo quería que le hiciera. Te dije, te dije. Y te dije, y tú eres esto, y tú esto, y tú nunca vas a cambiar bien. Yo le asesinaba con mi boca. Y después, cuando empecé a amar a Dios, él era el que me daba a mí la convicción. Entonces, cuando yo trataba de hablarle a él y darle ese machucazo que solamente yo sabía darle, el Señor me decía, no, tú vas a controlar tu boca, tú vas a controlar la manera en que tú le hablas, tú tienes que representar ahora a la mujer de Dios. Y tú no puedes hablarle así. ¡Gloria a Dios! Porque eso lo merece, porque soy yo la mujer de Dios que tengo que enseñarle, pero que es así, no. Ahora tú vas a dejar que yo, tú te vas a comportar bien, y tú vas a dejar que yo traiga convicción a él. Cállate la boca, vete para abajo para la cocina. ¿Cállate la qué? Cállate la boca. ¡Ay! Eso está bien difícil a veces. Déjalo tranquilo. Vete para abajo y cocina el afro blanco, las habichuelas que algunos de ustedes dicen frijoles, chuleta, bistec, pollito frito, hazle una ensalada, tírale un poquitito de tomate, un poquitito de aguacate, cállate la boca, hazle un poquito de jugo de fruit punch y tráselo. Y en esos momentos, cuando la guerra estaba en casa, que estábamos los dos como lucha libre, yo iba para arriba y toma tu plato. Amén. Toma tu jugo. Amén, amén. Y esposo. ¿Y qué tú hacías? ¡Wow! Tú me dijiste en el principio, le tiraste veneno. ¡Yeah! Mira yo. ¿Puedo comer esto? Déjame darle un pedecito al perro primero para ver si muere. Pero mira, mira, en serio, esposo, ama a tu esposa como Cristo amó y ama a la iglesia. ¡Yes! Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Paciencia. Y ayudar. Y ayudar. Porque cuando tú aprendiste a ayudar, él no me ayudaba más. Y un punto bien importante, amor, la palabra nos enseña que amor es humildad, no ser hombre. Tienes que reconocer cómo humillarte. Y si estuviste mal, suelta el orgullo. ¡Yes! Suelta el orgullo. Hombre de Dios. Ustedes se aman. Hombre de... Amarse así como amiguitos. Hombre de Dios. Mujer de Dios. Si tú estás mal, suelta el orgullo y humillate. Y tú sabes que... Dice, tú sabes que mi amor, perdona. Perdona, me estuve mal. No era que yo te hable de esa manera. En yo sí, tú vas a ver, Gloria dijo lo que pasa. Y el diablo va a estar gritando, ¡No! Y se va a estar ahí volviendo loco, jalándose los pelos. Y en ese momento, dice, ¡Ah, mira diablo, vete en el nombre de Jesús! Y se va. Se va. Y él estaba en el militar. Él sabía limpiar, pero bien bueno. ¿Ok? Y él, en el militar, en la base, cuando vivía no allá, él tenía que limpiar su cuartito y su cosa, todo bonito. Y en la casa, él no ayudaba así mucho nada, pero cuando él empezó a amar a Dios, Dios era que le enseñaba a él. Cuando ella cocina, ve, ayúdala. Ayúdala. Hay tantos hombres que son machistas. Dar un abrazo, dile gracias. Dile gracias. Ayúdala a lavar esos trastes. Coge la escoba. Mira, yo no tengo vergüenza. A mí me encanta barrir la casa. Mira, este pastor a veces, él más, vea mejor que yo. A mí, a mí en esta casa, nadie me toca la escoba o el mapa. Eso es de él. Eso es mío. I'm sorry, Gloria a Dios. I love helping. Y de eso se trata, ayudarnos uno al otro, especialmente a tu pareja. Y por eso yo hago todo para él. Because I love you. I love you too. And you know what? God loves you. Esto es real. Es real. No es amor fingido. No es amor fingido. Pero tú sabes por qué? You know why? Por qué? Porque hemos recibido del amor de Dios. El perdón de Dios. Hemos confiado en el Nazareno. Y recibiendo la verdad, reconocemos que es el amor. Le amamos a él primero. Le amamos a él ahora porque él nos amó a nosotros primero. Y ahora que yo sé que es amor, yo puedo amar. Sí, podemos amarnos en condiciones. Amén. Así que, este, Dios lo bendiga. Vamos a orar por tu matrimonio. Vamos a orar por tu matrimonio. Si tú necesitas oración por tu matrimonio, escríbenos. Yo quiero que tú ames a tu esposo igual como tú amas a Dios. Amén. Yo sé que es difícil y yo sé que es duro. Husbands, esposo, mira, se lo voy a dar en Spanglish, en inglés en español. Husbands, love your wives like Christ loves the church. Yes. Unconditionally. Sigue peleando por tu matrimonio. Fight for your marriage. Pelea por tu bendición. Que el diablo se salga con la suya. Yes. No dejes, repréndelo y diles. Tú sabes que estos pastores pelearon y pelean todavía. Mira, y todavía nos bajamos. Todavía peleamos. Pero ellos tienen las rocas que es Jesucristo. Ellos tienen el perdón de Dios y ellos saben cómo perdonarse, pero saben también que son humanos y tienen una carne. No, no actuamos como que si somos perfectos, los pastores batistas perfectos, nadie pelea aquí. No, nosotros no somos así. y nosotros somos tan transparentes y te digo que había un momento, mira, yo me recuerdo un día, ay Dios mío, esto fue el bochorno más grande de mi vida. Tú te digo que yo los amo a ustedes tanto, que yo soy tan transparente con ustedes. Praise the Lord. Y por eso ustedes me aman tanto. Yo, 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 tenemos que buscar consejería porque entramos con los dos aruñados y de todo. Eso era, mira, nosotros eran, ellos, hay pastores que nos conocen que saben cuándo hemos tenido nuestro momento. Ellos dicen de nosotros, mira, los pastores batistas son unos boxeadores. Esos son unos locos. Esos son unos locos. Ellos boxea y él también. Eso te digo a ti, pero nos amamos y nos respetamos. ¿Y qué pasa? En ese momento nosotros pusimos todo eso al lado y dijimos, you know what? We gotta stop acting like baby. We need, we need God. Like, necesitamos a Dios ahora. ¿Pero por qué Dios hace eso? Porque él sabía que el ministerio iba a crecer. Él sabía que había más familias que iban a llegar a la iglesia y eso le influencia porque él sabía estos dos tienen un potencial tan grande para ayudar a las mujeres, para ayudar a las parejas jóvenes. El diablo, por eso él tiembla y él temblaba y él trataba por lo más que tú buscas de Dios y por lo más que las personas busquen de Dios, nadie es perfecto, pero somos perfectos en él. Vamos a orar. Santo Padre, Padre, Señor, vinimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Primero, Padre amado, quiero orar por las mujeres y después mi esposo, el pastor, va a orar por los hombres. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, cualquier mujer en este momento que está cansada con su esposo, cansada con su pareja, Señor, en este momento, Señor, yo te pido, Señor, que tú seques sus lágrimas. Señor, yo sé que ella ha llorado muchísimas veces. Yo sé que ella ha perdido la esperanza. Yo sé que ella ha perdido, Padre amado, la confianza en ti. Señor, pero en este momento, Señor, yo reprendo al diablo en esta hora. Señor, y yo la revisto a ella de los pies hasta la cabeza. Señor amado, con tu amor, excuse me, con tu sangre y con tu presencia. Y en el nombre de Jesús, declaro paz sobre su mente. Declaro paz sobre su corazón. Declaramos su mente sana y limpia ahora. Y Señor, toda falta de perdón que cualquier mujer ahora, en esta hora, cualquier esposa pueda tener en esta hora. Señor, yo te pido que tú la toques y que tú blandes su corazón, que tú quebrantes su corazón en pedazos. Y que tú le enseñes a ella lo que significa ser una esposa. Y enséñale a ella a tener piedad primero con su esposo. Enséñale a ella cómo reconciliarse con su esposo. Enséñale a ella a ser esa mujer y esa ayuda a Doña, que tú quieres que ella sea para su esposo. Padre amado, y todas las veces que ella ha visto su mamá fallar en su matrimonio, visto su tía fallar, su prima fallar, ella ha visto mucha gente fallar en su matrimonio, pero reprendemos el diablo, porque esos son ellos en el nombre de Jesús en esta hora, porque esos son ellos. Eso no es el matrimonio de ellos. Tu palabra dice que lo que Dios une, no hay ningún diablo, Señor, que lo puede separar. No hay ningún diablo que lo puede romper. No hay ninguna brujería que puede romper. Señor amado, lo que tú has construido y lo que tú has unido. Y en esta hora, Padre amado, yo te pido que tú le enseñes a ella a ser la guerrera, guerrera de Dios que tú la has creado a ella a ser. Enséñale lo que significa ser esa mujer de proverbio. Enséñale cómo levantar, Señor, la bandera de victoria sobre su casa. Enséñale a ella, Padre amado, clamarte. Enséñale a ella, Señor, confiar en ti. Enséñale a confiar que eres tú que va a cambiar a su pareja y su esposo. Eres tú que lo va a cambiar y darle la paz a ella. Yo quiero que tú sepas en este momento ahora, dilo, repítelo, dilo, yo no puedo cambiar a mi esposo. Dilo, yo no puedo cambiar a mi esposo. Reconócelo que es Dios solamente que lo puede cambiar. Por favor, en el nombre de Jesús. Eso es mi parte para las mujeres. Amén. Aleluya. Padre amado, Señor, Dios mío, Padre, ahora yo te presento a todos los esposos. Padre amado, Señor, cada hombre que esté mirando, cada hombre que vaya a ver este video, Señor, Padre, Señor, yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que puedan aprender, reconocer, Dios mío, Señor, el significado de amar, Dios mío, a su esposa, tal como tú, mi Señor, Aleluya, has amado y amas tu iglesia. Padre, que puedan reconocer lo que es paciencia, que puedan reconocer, Padre, lo que es gracia, que puedan reconocer, Dios mío, Señor, la importancia, Dios mío, de un amor incondicional, Dios mío, un amor de paciencia, un amor puro, un amor no fingido, Señor, un amor honesto, Padre, Señor, Padre, que puedan recibir, Dios mío, Padre, tu espíritu, que puedan, Dios mío, amar, tal como tú nos llamas a amar, Dios mío, que estos hombres puedan ser ejemplos, Dios mío, levantar al llamado de que tú has puesto en cada uno de ellos, hacer el sacerdote de sus hogares, tomar la responsabilidad de la enseñanza, Padre, que puedan dejarse de los juegos, Padre, y tomar estas cosas tal como son de grave, Dios mío, Señor, reconociendo, Padre, Señor, el llamado que tienen sobre sus vidas, el llamado que tienen, Padre, sobre su familia, sobre su matrimonio, Padre, yo te pido, Señor, que tú bendigas cada hombre, bendice cada esposo, Dios mío, Padre, dale esfuerzas en este momento, declaro restauración en los matrimonios, Padre, cada hogar restaurado en el nombre de Jesús, Padre, yo cancelo ahora, Dios mío, los planes del diablo, en el nombre de Jesús, en contra de cada matrimonio, en contra de cada familia, en contra de cada hogar, Dios mío, los planes del diablo son inoperables, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, gloríficate, Padre, en la vida de estos hombres, de estos guerreros, Padre, despierta a aquel que está durmiendo, Padre, en una manera sobrenatural, en una manera poderosa, Padre, para tu gloria y honra, y te damos gracias, Padre, por lo que estás haciendo, en el nombre de Jesús, Amén, y Amén, Aleluya, levanta tus manos, y dale gracias al Señor, que esta palabra llegó justo en tiempo para ti, y llegó justo en tiempo para tu vida, Amén, lo que están entrando ahora, que no han visto este video, bendiciones hermanas, vayan por favor, Gloria a Dios, escucha el video otra vez desde el comienzo, compártelo, ahí en tu página de Facebook, y recuerda, todas las parejas tienen problemas, baja los guantes, quítate los guantes, baja los guantes, tira los guantes, levanta las manos, debajo de la cama, tira los guantes debajo de la cama, y just míralo, y amalo, Amén, no pelee con él, amalo, love each other, love each other, dale cariño, mira, hasta los perritos se dan besitos, mira, y cariño, Amén, ama a tus bendiciones, Juan, te extrañamos mucho, Dios bendiga, bendiciones, el varón de Dios, Amén, pero you know, just como te dije, ama a tu pareja, hombre, ama a tu mujer, en esta noche, mujeres, cocinan, hombre, vayan y ayudan a su esposa, levántate de los platos, le lavale de los platos, barre el piso, una escobita, un marco, dile mi amor, si yo no te lo he dicho, dile mi amor, te quiero, mi amor, si yo no te lo he dicho, yo quiero que tú sepas, lo linda que tú eres, vete ahora, vete para la gasolinera, eres preciosa, vete para el supermercado, y búscale unas flores, cuando fue la última vez, que tú le trajiste flores, ay, 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 búscale unas flores, dile lo preciosa que ella es, amala, mujeres también, no te olvides ser detallista, cómprale un wallet, cómprale un relocito, cómprale algo, no tiene que ser caro, cómprale cualquier cosita, con una tarjetita, en los tenis, una tarjetita, Dios te bendiga, buen día, te quiero, mándale un texto, mi amor, te amo, yo sé que hemos tenido momentos difíciles, pero quiero que tú sepas, que te amo, quiero que tú sepas, que yo estoy agradecida, por el hombre que tú eres, y si él se está portando mal contigo, él va a decir, wow, mira esto, oh my God, ya pasó, ya vio los pastores, ah, mira, estoy buscando de Dios, estoy buscando de Dios, aleluya, una palabra, que me está edificando, y me está enseñando, como amarte, como Dios quiere, que yo te ame, ok, eso significa, dar frutos, fruto bueno, fruto bueno, la persona, que está construyendo el fruto, no es que sabe, si la fruta es buena, es la persona, que lo está comiendo, que te puede decir a ti, si la fruta está buena, this is some good, this is some good fruit, this is good fruit, amen, comparte este video, lo queremos mucho, recuerda, que somos los pastores batistas, y si ustedes están, en la área de Greensboro, Norte Carolina, y ustedes están buscando, una iglesia, donde ustedes pueden, congregarse, por favor, vengan y visítanos, tenemos servicio, todos los domingos, a las once, de la mañana, para que ustedes puedan, venir, ok, dejan su guante, en casa, para que ustedes puedan, venir con su pareja, con su familia, la iglesia está creciendo, nuestra iglesia está floreciendo, nuestra iglesia está haciendo, cosas grandes, por la gloria y honra del Señor, y queremos que tú, seas partícipe, de lo que Dios, está haciendo, en nuestra casa, y en nuestro hogar humilde, y queremos invitarle, a que tú conozcas al Señor, si tú no, si tu esposo no tiene, hombre de Dios, traelo para la iglesia, para que él conozca, un varón que limpia, un varón que trabaja, 40 horas, tomamos un cafecito, hablamos, un cafecito, él va a tener un ejemplo, ejemplar, porque mi esposo, no lo digo por la cámara, y incluso estaba hablando hoy, con una amiga mía, y su esposo, y mucha gente que lo conocen, en el barrio, dicen, y tú sabes lo que me dijo el hermano, me dijo, tú sabes lo que a mí me gusta, de tu esposo, que él tiene el carácter de Cristo, como que él es bien, así, humilde, así, yo dije, sí, mi esposo es así, la brava soy yo, ok, y él dice, tú sabes que yo amo, que la esposa decía, tú sabes que ella, sí, ella es bien, ella es bien, honesta, y es verdad, cuando yo veo las personas, y la gente hacen ciertas cosas, que a mí no me gusta, yo siempre soy la que digo, mira, esta persona hizo esto, y como que no me gustó, y él es más sencillo, el más suavecito, el más que tiene ese corazón de Cristo, y por eso lo amo, porque él me balancea, y Cristo te ama a ti, aleluya, y él me ayuda a mí a ser una mejor mujer, él me ayuda a mí a ser una mejor mujer, una mejor pastora, una mejor mamá, él me ayuda, porque él es mi amor, mi amante, mi amigo, él es mi todo, y nosotros tenemos que aprender a amar, a nuestra pareja, ama a tu pareja, agárrate de Dios, agárrate de Cristo, que eres fiel, ponle primero, y vas a ver cambio, amén. Si quieres ver más palabras, también vete para la página, de nuestro YouTube, de la iglesia, si no está en nuestra área, y no tiene una iglesia, donde congregarte, puedes también ir, a nuestra página, de la iglesia de YouTube, Iglesia Cristiana, Casa de Restauración, Greensboro, y ahí tenemos muchos videos bilingües, y en español, que van a ser de bendición para tu vida, y para que ustedes conozcan más, el Dios que nosotros sirvimos, amén. Gloria a Dios. Los queremos mucho, y que el Señor me los bendiga. Bendiciones. Dios te bendiga.